El beneficio psicológico, si uno quisiera ponerle una palabra, el vincular las necesidades de afecto que puede transmitir la mamá, ese es un súper beneficio. Un beneficio no menor es que está demostrado que las mamás que amamantan tienen menos riesgo de cáncer de mamá, y eso es así. El cáncer de mamá es el principal cáncer de la mujer, y por tanto amamantar es muy bueno y si uno lo ha hecho más veces tiene menos riesgo. Y a su vez también tiene que ver con lo nutricional de la mamá. La mamá genera una grasa adicional específica que se deposita en algunos lugares y la hermandad también genera beneficios a la mamá.